Hola babies, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Oigan, me acabo de lavar como las partecitas y la cara con mi jabón maravilloso, me echo un poco de crema Pero voy a comer algo, ¿por qué? Porque lo merezco, porque te empecé a salir de aquí, Bonnie ¿Sale? Lo merezco porque vamos a tomar un desayuno, me van a acompañar el día que voy a buscar mi pase Y tengo que hacer una tarea en un supermercado Así que, nada, voy a hacerme el desayuno Ya, me puse estos aretes Tomé mi desayuno, que en verdad fue como un pan con tomate y unos rostrojos de palta Y ahora voy a buscar el pase De la TN Bacán, porque está gastando igual caleta de plata en micro Y ustedes saben que no es infinita la plata Entonces, nada, igual marzo siento que ha durado demasiado Como que estamos a 29 de marzo, si no mal recuerdo, o 30 Y de verdad como que no termina nunca Y como yo les digo, no sé Ser adulto es un poco difícil, sobre todo cuando uno depende de uno mismo Pero eso, me van a acompañar al ATN Y después tengo que ir al supermercado Porque tengo que hacer una tarea que me mandaron a hacer Que básicamente es buscar un producto que me llame la atención Y que tenga familia Como por ejemplo la Coca-Cola Light, Coca-Cola Acero y Coca-Cola Normal Hoy quiero estornudar Tengo que sacarle foto y después hacer un trabajito con eso en la casa El tema es que cómo entro al supermercado a revisar todas las cosas sin comprar Tendré que comprar algo chiquitito yo creo, sí o no Pero igual siento que como que me van a hacer Oye, tengo como la cara con carachita de nuevo Y eso que me está grabando todos los días, se ha grabado la cara Bueno, a veces pasa, ¿cachai? Así que eso, pues me van a acompañar Después tengo que llegar acá a hacer aseo Tengo que hacer unos dibujos para otra tarea No sé, estoy muy ocupada Muy ocupada Me gusta estar ocupada, sí Como que estoy cansada, sí Pero me gusta tener más cosas que hacer No sé si les pasa Como que cuando no tengo nada que hacer es extraño Pero eso Y ahí nos vemos Ya, nos vamos al atono A buscar mi paso escolar Salud Ahí están las dos locas, amor Oye, se ve que hoy día es como un día de calor Y no me pinca mucho Pero voy a volver rápido, sí ¿Por qué el Didi se va tan atrás? ¿Se fue a dar la vuelta? Se fue Espero que se haya dado la vuelta Porque, o sea, ¿de qué me estáis hablando? En tu cabeza En tu cabeza Zombi, zombi ¿Hace mucho calor? Sí La que va Es que estoy acostumbrada a salir más temprano Y no hace tanto calor más temprano Como yo estoy en viña En viña hace calor Pero hay más viento Sí Pero bueno Llegamos a la TN Y está todo cerrado Pues yo dije Pues yo dije Oh, qué pedo Ah Ah, chale Ya, pues estaba todo cerrado Ahí está Está todo cerrado La cuestión es que Llamo y digo Aló Y ser una niña A todo esto Había que agendar hora Pero no hay hora hasta abril o mayo Y qué onda Necesito mi pase Y aparte solo vengo a retirarlo Tampoco es como tanta burocracia No La cosa es que Tengo que esperar Como 15-20 minutitos Para que me atiendan Mira, también vienen Y no podía agendar hora ¿Por qué querían que agendar hora Hace dos meses? Y me avisaron hace como Un par de días Nomás que tengo el pase listo Bueno, la cosa es que Tengo que esperar Así que eso Oigan Esto atiende muy lento ¿No cierto? Fúnalo, güey No, no No Miren Llegamos a las 12 Y son las 12 y media Y abrían las 12 y cuarto Fúnalo, güey Y de las 12 y cuarto Que están sacando una foto Ah, córtala, güey De las 12 y cuarto Que están sacando una foto Una foto En carnet Al pase Y saben que no es tanto la espera Es que estamos debajo del sol Y hace más calor que la Mierda O sea, sí Pero es que Si no hubiera calor A lo mejor no sería tan brígido ¿O no? Bueno, encima Ahí se quedan días De las 12 a las 12 y cuarto Llegamos 5 para las 12 Y van a estar adelante Miren, me encontré unos chiquillos Se ven mis nuevos amigos De la fila A ver, la tienes Estamos todos esperando Todos muertos de calor ¿No es cierto? Sí, sí Y sin sombras ¿Y sin sombras? Ay, mostraba el sol La verdad es que sí Tengo mucho calor Pero bueno, así es la vida Oigan, ya salimos de la TN Estamos en el súper Ni les cuento que tremendo fiasco Yo saco una TN del 2022 Y me dan una del 2021 Y le digo Pero si la saqué este año No, es que recién están entregando Las del 2021 Y... Y duro hasta mayo Y estamos a fines de marzo O sea, estamos casi en abril Y yo, ¿por qué voy a querer sacar una TN del año pasado? Ay, yo fucking dumb, dumb Pero tú vienes la villería, pues En mayo tienes que pagar Para ponerle el ticket Sí, pues Sonchoto Ya viene a hacer mi trabajo aquí Ay, me gustan la onda Las mantequillas, a ver Parece que no hay manjarate Ah, sí ¿O no? Ah, sí Estamos viendo qué producto elegir Para hacer mi trabajo Si un manjarate No sé qué está pasando El manjarate igual tiene Receta oficial White Y... Ese que es como de caramelo Sí Llenos meses ¿Cómo es el qué? Ya, es una opción Pero todavía tenemos que ver lo demás Ay, que hace calor, chiquillo Si, para el lado un calor subiendo Estaba más pesado Sí, es pesado Miren, huevos para decorar Pero están como... Llenos adentro ¿Qué? Dice huevos manualidades No, amor Son de yeso ¿Por qué un niño va a querer un huevo de yeso? ¿Qué pedo? Ah, espérenme Aquí hay... Caleta de cosas Por ejemplo Aquí hay caleta de cosas Por ejemplo Mira los aliños Aliños Hay salsa de... Salsa líder Salsa boloñesa Salsa de carne Salsa de oliva Salsa al pesto Salsa italiana Son como todas De tinca Hay muchas familias ¿Es todo líder? Sí, por ¿Tení? Pesto, oliva, boloñesa Carne ¿Italiana? Italiana Natural ¿Y aquí abajo tenéis tostana? No, pues esas son de otra marca Pero por ejemplo esta Tenéis casera, tostana y pumarola Arrabiata Ay, no sé, ¿te tinca la salsa? No sé ¿Tienes que tinca la salsa? ¿Tipo? Sí, pues En realidad Ah, en realidad Aceite Tenemos ¿Qué? Tipo el chef Tení chef maravilla Pepita de uva Por ejemplo, por acá Por ejemplo, torresante Demás que venden Chica balsami Como, ¿no? Y naga Pero aquí tenía aceite De laurel Pero es que estos son sabores Lo ideal es que sea como... ¿Otro producto? Claro Oigan, ya terminé Le saqué fotos A tres productos Diferentes Pero Que tuvieran como más familia Yo entiendo Yo creo, sinceramente Él se va a ir a trabajar Estaba pensando en comprarme Algo para almorzar Porque no voy a cocinar Me voy a comprar una casata Para almorzar ¿Una pizza? ¿Una pizza? No Creo que quiero comida Y súper caros los kits Mira La saña vegetal 2.500 ¿Tienes que? No Quiero mirar ¿Allá hay más comida preparada? Creo que no Oigan, me voy a llevar esta Oh, pero la de crema de espinaca ¿Cuál será más rica? Y la red de espinaca Ah, bueno Voy a llevar esta Que es grande igual Son dos porteras Son dos Uy Uf Ah Una hora después Oigan, ya llegué a la casa Y adivinen con qué me encuentro ¿Eh? Nani Con lo caro que están los confort Uy Nani, ¿por qué? Yo sé que tú no ves mi video, Nani Pero Guay Guay Ya, es momento De hacer Aceito Eh, me traje la lasaña Venga, tengo aquí Y eso voy a comer, pues Voy a comer lasaña, pues Pero tengo que lavar los platos O sea, igual ayer la ve caleta de losa Pero tengo que Lavar lo que usamos ayer, pues Así que eso es lo que voy a hacer Alexa Reproduce Spotify Ah, tengo que desenchufar Mientras termino de hacer aseo Voy a poner esta cuestión Que se pone 12 minutos Dice Retirar La bandeja Del envase Antes de comenzar a calentar Retirar totalmente El film De la bandeja Para que salga el vapor Colocar la bandeja En el horno O microondas De acuerdo a la indicación De tiempo Y temperatura En microondas Potencia alta 12 minutos Mmm Ya Demole Ya, ya lo puse En el microwave Y voy a terminar De hacer aceito Ya, si es como se ve La verdad No, no sé No sé No sé qué pedo Lo que sí sé Es que empezó a salir Un olor terrible A quemado Y mi microondas Ya no funciona ¿En serio? Quemé el microondas Con una lasaña Dos años Con ese microondas Metiéndole Pulebras y todo Y ahora se quema Con una lasaña Yo seguí el procedimiento Que salía en el papel Lo dejé 12 minutos Y huele a quemado Ya voy a probarla Está bien rica Bien buena Oigan Oigan Saben que estoy Súper pegada Con el Claudio Mi chao Estoy pegadísima Me gusta Ya terminé De comer Y ahora voy a descansar Una media hora Yo creo Son 3.25 Hasta las 4 Voy a descansar Yola Porque digámoslo Lo merezco Lo merezco Y de ahí Y de ahí me tengo Que poner a hacer Unas cuestiones Que me encargó La meme Porque no le he contado Nada Pero la meme Se va a pasar Así que Tengo que hacer eso Hoy Y Nada Estoy llenita Pero feliz Me llevaba llenita Pero feliz Ya Son Van a ser como las 6 Yo creo Estuve trabajando O sea No sé qué hora es Porque el reloj Está como parado Bueno La cosa es que Me paré a las 4 A trabajar Y estuve todo ese rato Haciendo cosas En el computador En Illustrator Y ahora Voy a hacer unos dibujitos Que tengo que hacer Para un trabajo Pero Los voy a hacer En el iPad primero Yo Cosa de De hacer Pasarlo después a papel Porque se tiene que hacer a mano Pero los voy a hacer En el iPad primero Porque así es la vida ¿Cachai? Así que eso voy a hacer Y nada Pues todo súper cool Igual Ah Yo no sabía ni qué hablar Oigan Hace mucho calor Tuve que abrir la puerta Porque estaba como Realmente sofocada Trabajando con el computador Mal 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 Pésimamente mal Oigan estos son los aros Que me compré En todo moda Están bien bonitos Oye Que te cuento Tienen un aire No sé Que yo Y la nani Obvio que está gritando La otra vez Varias personas me preguntan Así como Hoy la saca a pasear Y qué sé yo Eh No tanto como me gustaría Si la sacamos No tanto como me gustaría Generalmente nunca grabo Nada de eso Porque es una locura Sacar a las perras Entonces como que vamos Todos podridos Pero si la sacamos Y La nani Es Asustadísima O sea Se asusta Con todo Pasa un auto Ladra Miren Ahora está Expectante No ladró Wow Miren Miren como se asustó A la gloria No la maté Ven Nani Nanita Nanita ¿Qué pasó ¿Qué pasó mi vida? Oigan y más encima Ese cuaderno Es un cuaderno Un sketchbook Que lo cuidaba Como un hueso santo Y la nani se comió La esquina del cuaderno Como que ella no Cacha cuánto cuestan Las cosas Pero ya no importa Como que igual me da pena Porque lo he cuidado Caleta Y ella se comió La esquina del cuaderno Pero así es la vida Cachai Así es la vida Así se los dijo Hola Hola Voy a hacer eso que les dije Hoy día él se va a llegar Un poco más temprano Al parecer Así que estoy muy contenta Ay no le he mostrado el pase Así lo voy a mostrar Analicemos el pase Primero es delgadísimo Es como de papiro Como que te obligan un poco A quebrarlo Y a volver a apagarlo De verdad que es muy endeble Igual este cuesta Lo muestro por aquí Para no mostrar mis datos Cachai Cuesta 3.600 pesos Pero de verdad Es muy blanducho Le hago un acercamiento En mi foto La verdad no me veo tan mal Esa es la verdad de las cosas No me veo tan mal No sé qué foto habrán usado Porque la que mandé Era Mandé una que salía maquillada Parece que Esta es No estoy segura Que salía maquillada Pero me la rechazaron Y luego Y luego mandé una Con un tomate en el pelo Y salía muy desastrosa Y Y me la aceptaron Pero en esta salgo Con el pelo suelto Con un Si salgo con el pelo suelto No entiendo entonces Bueno la cosa Es que Miren esto Literal es del 2021 Miren paquetear Le da miedo salir al patio Le da miedo salir al patio Madre desde ahí Imagínense el suplicio Que es sacarla Imagínense el suplicio Que es sacarla a pasear Cuando ella vivía en Santiago Ella salía a pasear Y no tenía tanto miedo Pero aquí no sé qué onda Como que le gusta mucho Estar adentro de la casa Pero bueno Eh Ah ya pues volviendo al tema Del pase La verdad Es que ¿Cómo podía Ofrecer un pase Que es del año 2021 ¿Cómo estamos en el 2022? No sé Pero bueno Tendré que Dura hasta mayo este pase Dura hasta mayo Después tienen que comprar el sello Ok Así que eso ¿Qué más te digo? Oigan ¿Se acuerdan que les había contado Que mi Mi microondas Se echó a perder Y resulta que no Lo que pasa es que Parece que se calentó mucho Y dejó de funcionar Y uno echaba a andar Y no funcionaba Pero ahora que ya está frío Frío Como que empezó a andar de nuevo Pero ese olor a electrodoméstico Quemado Como que igual me deja Cierta sensación Cierta emoción Entonces como que no sé En verdad que pasa Pero eso Estoy subiendo el video Que ustedes quieren ver mucho Pero este video Lo van a ver como mil videos después Entonces como que no sé Para qué les cuento Ya me vine a acostar Me lave la corito Acosto hoy Pucha se me picó Todo el esmalte Donde tuve que lavar Como 10 millones de platos Nah Mañana tengo clase Así que me tengo que levantar temprano Son las 11.33 Así que es una buena hora Para decir adiós Por hoy Y Les grabo mañana Les grabo mañana Ahora estoy haciendo unos dibujitos Bueno todavía estoy haciendo los dibujitos Que tenía que hacer Y Les grabo mañana Ay mira que se va a dar los aros Les grabo mañana Cochoy Para que vean Mi último día de la semana En Harvard Y eso Y nada Pues todo re cool Todo muy bien Al día siguiente Hello babies Bienvenidos otro día de mi vida Bye Son las 6.40 6.48 Por ahí de la mañana Me levanté a las 6.30 Con unas ganas De hacer control Finalmente me desperté sola Porque siempre digo a las 6.30 Porque siempre digo a las 6.30 Así como Cecilia ya mame Porque ella como que nunca se queda dormida Y yo sigo Chau Entonces eso Voy a comer granola Pero la verdad es que voy a comer poquito Porque desperté con mucha hambre De verdad Mal Mucha hambre Yo voy a comer esto Me voy a bañar Oigan que pido Se me había olvidado grabarle Me estoy tomando un techo Y con leche Ya me bañé claramente Y me puse el leñador Como un rojo Me gusta Sabí Vamos a ver como me queda el otro Así porque siempre queda Me ocho jirete Ok Exageré un poco Siento que voy a salir volando Con cada una de estas Colitas de gato Ah Pasa que tampoco encuentro Que se vea mal Bueno yo creo que en cosas de gusto No hay nada escrito ¿Cachai? Voy a tomar mi té Choy Y de ahí me voy a desenradar el pelo Hoy día vamos a poner Estos jaretes Las calaveras Son preciosos Ahorita me vestí entera de negro Porque voy con El mismo outfit Que fui a ver hace falta Es decir Palero negra Falda negra Panties negra Zapatillas negras Calzones negros Sostén negro Oigan ya llegué al metro Y una baby me dio como De tip Estirar los elásticos Con la uña Para que se alargaran Oye Y ya ha funcionado bien Bien Así que estoy Cool No me venen las orejas Y estoy esperando el metro Son como las 9, 10 9, 15 por ahí Así que nada Mi delineador está muy largo Pero no se ve mal No se ve raro Oigan llegué a Valpo Y me compré un café Porque Yo sé que ustedes vieron Que comí granola Y que me tomé Un té Con leche Pero tengo mucha hambre Así que me compré un café Para Porque me gusta Pero está súper caliente Así que no me lo voy a poder Tomar todavía Pero de aquí De lejos Creo que está una compañera mía En los asientos Así que me voy a sentar Un rato con ella Y eso Ay me canso Ya me voy a ir Acostumbrando a caminar Les juro Dos mil años más tarde Miren chiquillos Tengo un onigiri Para mí solita Tengo mucha hambre Y lo hizo La chica de la manopla Ay Ella trajo estas cositas Para vender Así que está rico ¿Lo probaste? Ah genial Ah yo no lo he probado Lo voy a probar a ver Ah voy a probarlo Sabe de azul Ay perdón Está súper rico Oigan ya salí de clase Y vine a Loxo Para comprarme algo Como para almorzar en la casa Pero algo rapidín You know Pensaba en un sándwich Porque parece que es todo Lo que es como de comida Y empanadas Miren aquí el sándwich Ay miren Hay arroz ¿Esto qué es? Ají de gallina con arroz Y esta Como un pedacito de pollo Fideo Creo que podría llevar este Sí Igual viene poco ¿Qué es esto? Estoy brillando Me acabo Acabo de llegar Me lavé las manos Y todo No me he lavado la cara todavía Porque evidentemente Tengo el make up Estoy brillando Estoy brillando Llegué a la casa Y les voy a contar Una pequeña anécdota De lo que me pasó hoy El último clip que vieron Creo que fue Comiendo nigiri No me acuerdo La cosa es que ya Este pan con pollo Este pan con pollo pimentón Y una limón soda Así que voy a proceder a comer Y eso Por fin terminé Me cambié de ropa ya De hecho Me puse como toda la ropa de casa Sostén de casa Polera de casa Pantalón de casa Y con polera y pantalón de casa Me refiero a algo Que ya ocupé una vez ¿Se entiende? Como que No voy a estar lavando la ropa Cada rato Estoy Muy No sé Voy a trabajar ahora Porque Aquí no termina Por mucho que hoy día sea jueves Y mañana tengo que ir a la U Estoy toda sopia Para tomar la cara Me estoy lavando dos veces al día la cara En la mañana y en la noche Antes de ir a acostarme Así que eso No sé si habrá que lavarse más veces La verdad es que no lo tengo No cacho Voy a trabajar ahora Y nos vemos un ratito No Estoy toda muy grieta Porque somos gordos Esto es un chamis Tú no me recuerdas Hoy termina una chamis A vernos Y nos invitó a hamburguesas Hola Hola baby Hola Perdónenme Pero está muy rica Y estábamos cagadas de hambre Bravo Está deliciosa Y las papas están deliciosas Deliciosas Y tú eres deliciosa Y el cebo se ve muy tierno Comiendo hamburguesas ¿Por qué eres tan lindo? No sé ¿Te gusta la mía pa? Míralo Es la ternura hecha hombre Después del mío Te perdón Oigan Van a ser las 12 de la noche Y yo sigo aquí Esperándote Estoy roñosa Como yo sola Y siento que está como sucio Todo esto No sé ¿Quién sabe? ¿No? Tengo que comprarme otro Anteojos chiquillos Estos me los mandaron De regalo hace tiempo Pero se me salió la pata Y la verdad que ya me estaba doliendo mucho la cabeza Entonces Nah Estoy media chueca Pero al menos ya no me huele tanto la cabeza Así que vaca Antes compramos más Todavía me queda pega Gracias señor Porque mañana no tengo clase Así que Voy a seguir Yo creo que vamos a tardar Hasta las 12 y media Y de ahí me voy a gustar Porque ya no doy más Hoy día me levanto a las 6 y media Así que estoy como Muriendo Ya son las 2 y cuarto de la mañana Y voy a dormir Porque estoy hecha Pebre Literal Casi que no paré todo el día Estoy muriendo Estoy muriendo Me lavé la cara Todo muy cool Bueno Babys Ha llegado El final de este video La verdad es que Oye terminaba como 3 videos hoy día Pero si estoy trabajando Pucha me dejáis envergüenza No puedo hablar nada contigo No puedo hablar nada contigo No puedo hablar nada contigo Toma 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 Así no Toma Toma No puedo hablar No puedo hablar nada contigo Ya no Bueno ya terminó este video Como les dije Le mando un besito a todos Les mando un besito a todos, espero que estén genial Muchas gracias por ver el video Y bueno, si te gustó no olvides compartirlo Suscríbete al canal, dejarte un sobrante o like Y deja lo que quieras en los comentarios Porque aquí leemos absolutamente todo Bye, bye Chau